Ahora soy la cruz con que bendecir Lo que hoy tendré que sacrificar La palabra mágica con que abrir La puerta que ayer decidiste cerrar El favor que nadie me va a pedir La canción que no cantaré jamás El deseo aquel que se va a cumplir Parece que sí, que esta vez es verdad Comprendí que solo me tengo a mí Inventé un cambio de identidad Para ser valiente y vivir Sin contradecir ningún ideal Preparé mis armas y resolví Que ya sé hacia dónde voy a juntar Soy ese proyectil Que puede ser tu verdad Ahora soy la sombra de un maniquí Sonriéndote sin gesticular Torre de papel que hay que construir Y desafiar toda divinidad El dolor que no puede hacer sufrir La opinión que nunca me importará El remedio eterno sin descubrir Te digo que sí, que ahora va a funcionar Comprendí que solo me tengo a mí Inventé un cambio de identidad Inventé un cambio de identidad Para ser valiente y vivir Sin contradecir ningún ideal Preparé mis armas y resolví Que ya sé hacia dónde voy a apuntar Soy ese proyectil Que puede ser tu verdad Voy a reconducir, teledirigir No voy a fallar Soy ese proyectil Que puede ser tu verdad Un boomerang Parará 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 Soy ese proyectil que puedo ser tu verdad